Mateo 13 Se nos informa que el maestro habló al pueblo por medio de sus enseñanzas, a pesar de haber usado ilustraciones anteriormente. Esta es la primera vez que aparece ese tema de parábolas de una manera tan clara, tan abierta en Mateo. A pesar o a partir de ese momento, las parábolas pasaron a ser un elemento importante en las enseñanzas de Cristo. Jesús contó siete parábolas que enfatizan algunos aspectos del reino de los cielos. La parábola del sembrador enfatiza la recepción del reino, que es diferente en cada persona. La parábola de la cizaña representa la dualidad momentánea del reino que contiene buenos y malos hasta la segunda venida. La parábola del grano de mostaza y de la levadura enfatiza el crecimiento rápido del reino, tanto en el ámbito externo, frente a la sociedad, como en el ámbito individual, interno, en el corazón de cada creyente. Las parábolas del tesoro escondido, de la perla, enfatizan la preciosidad del reino, que supera todas las demás cosas, tanto para el que lo encuentra como para el que lo incesantemente lo busca. La parábola de la red enfatiza el carácter universal del reino, que alcanza a todo tipo de personas, independientemente de etnias, de estatus, de género, riquezas, posición o cualquier otro factor. Por otro lado, el capítulo presenta una pregunta importante en el versículo 10. ¿Por qué les hablas por parábolas? Elena de Juay, comentando este hecho, dice, Otra vez Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar ni para entender. Por eso enseñó con parábolas, relacionando su enseñanza con las escenas de la vida, las experiencias, la naturaleza. Cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Y desde eso conocido, le llevaba a lo desconocido de lo espiritual, trascendente y eterno. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Los misterios se aclaraban y lo que parecía difícil de entender se tornaba evidente. Finalmente, el relato de Jesús termina siendo rechazado por personas de la ciudad donde había sido criado. Dice que la falta de fe de ellos fue un impedimento para que pudieran recibir las bendiciones que el Maestro tenía para ese lugar. Y eso nos enseña que todos los hechos que vimos y que a través de las parábolas el reino de los cielos es capaz de realizar, depende de la respuesta que damos al Evangelio. Hoy es el momento de decidir a Cristo en nuestro corazón. Decidir, recibirlo y vivir con Él. ¿Vamos a hacer eso? Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas parábolas, por estas ilustraciones que nos permiten percibir la necesidad de tener una vida espiritual, una vida confiada, dependiente de Tu Palabra y de Tus enseñanzas. Gracias por abrir delante de nosotros la inmensidad de Tus bendiciones, presentes y eternas. Queremos apropiarnos de ellas en este día, sin merecerlo. Proclamamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.